Quería hablar un un poquito importante contigo, que tenía que haber dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo a ver tu reacción, la verdad se me ha salido aquí por Kike, porque me gustaba y nada, hay cosas que quería allá decirte porque me pasa que me di cuenta de que yo no sé cómo era, como tenía otra imagen, la verdad para que como tenga su conducción. Pero imagínate cómo es el Kike, ya tiene 25 años, ya es como 10 años mayor a nosotros, A ver, no me imaginaba esto para nada. Nada, hablar con tu papá y decirle que tu papá es una ritual conmigo y con conversiones. O sea, aún vas a seguir hablando con el Kiko. Hola amigos de Facebook, yo soy Valentina, más conocida como Vale por aquí. El día de hoy vine a la Casa de los Morales a visitarles y como ustedes saben, yo he estado entre estos días saliendo con tíboros, tratando de intentar algo. Se me ocurrió hacerles una pequeña broma a tíboros. Como esta familia es un poquito bromista, pues a mí también se me ocurrió hacerle una broma a él. Esta broma consiste en que yo le digo a tíboros que a mí me gusta Kike y que yo solo me acerqué a tíboros por estar más cerca de Kike porque supuestamente es mi amor platónico o mi crush o como ustedes le quieran llamar. Les voy a poner por aquí para que puedan ver la broma y veamos cómo reacciona el tíboros. Bueno, ya está lista la cámara y ahora sí veamos cómo reacciona el tíboros. ¡El tíboros! ¡Andy! Voy, te digo, me dices por favor. Voy. ¿Qué pasó? Voy a sentarte aquí por un segundo. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad quería hablar un tema un poquito importante contigo. Te tenía que haber dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo a ver tu reacción o tal vez como lo interpretabas. ¿Qué pasó? Te quería decir que la verdad solo me acerqué a ti por Kike porque a mí me gustaba y entonces la verdad no salía como decirte, no salía como de leerlo como a tú. O sea, me estás diciendo que como que te acercaste a mí solo por Kike. Sí, porque él es como mi amor plenómico desde que estoy pequeña y nada, o sea, quería ya decirte porque la verdad me di cuenta de que, o sea, me va a ver cómo porque en otros años yo, o sea, como que ella me di cuenta de que no había cómo. Pero, ¿por qué no me dices eso desde antes? O sea, además, imagínate cómo es el Kike ya tiene 25 años, es como 10 años mayor a nosotros. Él es mujeriego, es muchas cosas, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? Por eso mismo, porque el niño le va a decir no, que ella le va a decir no. Pero no me hubiera enojado, no hubiera sido amigo tuyo nomás, pero ¿por qué no me hubieras dicho? Imagínate, ya hemos hecho ya hasta videos ya juntos y ¿qué piensas hacer ahorita? No sé, ahora no me imaginaba esto para nada. Sí, por ejemplo, yo no quería pedirte esto para que tú ya no estés bien como un chino de algo que no, o tal vez como... Es que, imagínate, yo normalmente soy bastante ocupado por el colegio, por los videos, por todo, y ahorita que me vengas a decir esto es básicamente, me estás haciendo perder el tiempo. Parece muy mal, ¿qué piensas hacer ahorita? No sé. Nada, hablar con tu papá y decirle a tu papá, igual complica, a ver cómo reacciona, a ver qué dice. O sea, aún vas a seguir hablando con el Kike, además. Sí, ya me haces perder el tiempo, ya full tiempo, imagínate ya hacer videos con vos y todo eso, ya es algo difícil por así hacerlo, pero no... Sí, perdón por no haberte dicho antes de esto y espero no te vayas conmigo y tal vez no entiendes en nuestra relación de amigos, nada más. Claro, pero yo en ningún momento te he visto algo más que amigos por ahora, pero, o sea, ahorita, ¿cómo te voy a tratar como amigas si me estás diciendo esto? O sea, te estás, por decirlo, aprovechando de mí, no le veo ni siquiera eso, ni siquiera un amigo lo hace. Que mejor ya, si quiere, yo le digo a mi papá que te dejen. No, 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 es broma, no, es broma, no, es broma, no, es broma, no, sino que es el broma, todo el broma y en la cámara. Ya me imaginaba, estaba muy raro de que vos te guste el Kike. Ah sí, eso es todo el broma, les pasa que como les dio todos, sobre todo a tu familia bromeándote, yo dije voy a hacerle una broma así, bueno, ya. Un ratito nomás ya estás con mi familia y ya se te contagia lo bromisto. Yo te voy a hacer una broma de ti, pero ¿cómo quieres? Bueno, espero les haya gustado la broma y espero les den muchos, muchos likes y comenten mucho y nos vemos para la próxima, chao.